Hey que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a seguirle aquí en el juego de plantas contra zombies 2. En el antiguo video nos quedamos en el nivel 13, vamos en el nivel 14 para ver que tal está. Alegir plantas, elegimos la nuez, come piedras, los repollitos, chilorios y esta. Rapidito, vamos a poner unas estas aquí otra vez. Han chidas las, las come piedras, regladas a ellas. Sirve pues para abrir el espacio y pegarles directamente a los zombies. Miren, a los lados se los come. Vamos a comer otras plantas de ese, come esa planta sin que vencen. Vamos a comer otras plantas de ese, come esa planta sin que vencen. Aquí hay unos zombies que lanzan como un hueso y salen una lápida esos. Están chidos eh. Me da la ayuda final, no lo vamos a ver. Tomando algo chido, es que tardan bastante tiempo en volver a recargarse. Ya está en nivel pasado, día catorce facilita. El jardín Zen ya está disponible. Siguiente nivel, día quince aquí tenemos que proteger estas plantas de que no se las coman, si se las comen ya vale. Vamos a poner las bombas, esta, o esta, esta, y bomba chingón. Voy rápido. Vamos a ir poniendo. Hay que poner nuez para que no se las coman, para que tarden más en ponérsela y ya las blindamos con los nutrientes. Sume. y más aquí y abril y y y y y y Y acabo jodiendo el gigante Gloria y vino a la rena chile Con esto lo hacemos Ya quedo Vamos al siguiente nivel Vamos a mezclar Nuez Recumeran Pulta pulta Y yo que repollo No ustedes me entiendan amigos Jalapeño Y lanzaguisantes de fuego Vamos a poner Puras plantas de estas aquí en la primera línea Después vamos a poner Los recuejitos Quinta de puras noces Este zombie que trae con la cabeza Saca un hueso y lo avienta Y sale una napia Eso dificulta bastante Que peguen los ataques directos A los zombies Vamos por la última oleada De zombies Hace un paquillo Otra venta aquí Chile y yo Ya quedo Nos vamos al siguiente nivel Creo que son 25 niveles Por cada mundo Vamos en el día 17 Nuez Come piedras También está chido La lechuga iceberg El jalapeño Y lanzaguisantes de fuego Y vamos a ver esto Los sello eléctricos Eso no le calado Vamos a ver que hace Vamos a ver que Vamos a ver que Vamos a ver que A ver que show con esa planta Órale ya sé Mi pelo se electrocuta Cuando se están acercando Vamos a ver que Entonces creo que no tiene sentido Poner una nuez adelante Ahí Vamos a ver que Vamos a ver que para esta chiva vamos a ver compilar esto eh mis ocupo una la chula para compilarlo chulillo bueno no aguanta nada la bola se la comió mantén una unidad mas en los 30s durante tu nivel ah esta chido este sera el ultimo batallon mas adelante habrá mas ultimos batallones pelea tu defensa se destruyen los hombres no es boomerang chilillos manza guisantes de a fuego y vamos a ver lanza chiles no acepta a ver vamos a tomar que llamar por esto vamos a chiles a ver vamos a tomar vamos a chiles a chiles con eso lo hacemos yo pienso a 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